Bueno, este es el video de cómo sale Carlos de acá Porque después dicen que soy yo la loca que ando por el campo Pues no Bueno, yo seré la loca que ando por el campo Pero que Carlos es el loco que anda por el campo Fíjate dónde estamos metidos, ¿no? Esto es India, November, 8-1 Víctor Bravo, esquivando el arbolito Joder Esquivo un árbol y me piso el otro Joder ¿A quién se le ocurre este árbol? Es nacer acá en la mitad del camino Pero, por favor Auch Auch Bueno, y allá va Carlos a ver cómo se sube la ruta Y así será Bueno, a ver cómo se... Ahí le patina la rueda Es que así no era, Carlitos Había que pasar por aquí Y después inclinar totalmente el vehículo Para subir una rueda a la vez en la carretera Mirá, mirá ¿Ves? No patina Hostia Adiós, marachón Bien Qué buen concurso, ¿eh? Pasamos genial Bueno, vámonos a una terracita por ahí Vamos con el pueblo Y después de jugar por el medio Porque como tengo el sitio tan sucio Wow, un molino Que mete el cándale a 144, 340 No me dejan escuchar nada Wow Bueno, nada Hasta la próxima Pirarif, pirarif